Música Conversar y ser amigo de Edilberto Soto es realmente un privilegio Yo tuve la oportunidad de conversar hace poco con él acá en la ciudad de Lima Departimos y compartimos sus preocupaciones Edilberto es todo un personaje, es un hombre que está dedicado a tiempo completo A la labor de promover el desarrollo y la siembra de las papas nativas en nuestro país En esta oportunidad les vamos a pasar la primera parte de la conversación que tuvimos acá en Lima En donde Edilberto nos contará un poco sobre los mitos, las barreras fitosanitarias que existen Para que las papas nativas no puedan ingresar a muchos mercados en Europa Por ejemplo, la falta de apoyo del Estado para promover más las papas nativas Y también un tema bastante conflictivo y controversial, por decirlo menos Cuál es la piratería biotecnológica El lamentable hecho que la papa, al igual que la maca, al igual que la kiwicha Y otros productos oriundos de nuestro territorio Vienen siendo pues víctimas de lo que se llama la piratería biotecnología Que no es otra cosa que apropiarse ilegalmente O por descuido de las autoridades De la biodiversidad propia de los peruanos Vamos entonces con la nota que le hicimos a Edilberto Soto Líder y promotor de las papas nativas Presidente de Corpapa Estábamos hablando sobre el tema de mercados Que es fundamental Me decías que le venden a Cusco, a la equipa Lima, sobre todo al turismo Van a entrar a los supermercados de Lima, que es importantísimo Digamos, eso es en lo que al consumo local se refiere Y bueno, el tema de los programas de asistencia alimentaria También puede ser un mercado cautivo interesante Pero esto tendría que ir acompañado pues De una campaña de marketing en buena cuenta O sea, de sensibilizar a la opinión pública En ese sentido, digamos ¿Qué sientes? ¿Qué te falta? ¿Cómo te podría ayudar la sociedad? ¿Cómo podría la sociedad peruana ayudar a Corpapa? Eso es vital Bueno, nosotros entendemos que es importante Incrementar todo un esfuerzo comunicacional Para ayudar a educar al consumidor Porque como que también estamos hablando de productos nuevos Hay un cierto recelo razonable de los consumidores En un poco desconfiar en productos raros Papas nativas Imagínese usted una papa con pulpa y carne azul Mucha gente se ha conmudido y la ha mandado al basurero Pensando que es una papa que se está deteriorando Igualmente papas con carnes rojas O con pigmentaciones en la carne Que sí son papas muy deliciosas Y son mucho más que un elemento porque contienen elementos muy importantes Dentro de su contenido nutricional de la papa Que son antioxidantes, son antioxidantes, son antioxidantes Son muy saludables para nuestra salud Entonces ahí hay un esfuerzo de implementar un esfuerzo comunicacional De educar al consumidor Pero la comunidad lo que deben hacer debe confiar en el campesino Porque estos alimentos los tenemos hace miles de años bajo nuestra custodia Y es por eso que se han preservado Y se preservan Y por lo pronto es un privilegio solamente para nuestro autoconsumo Lo que queremos es empezar a producir excedentes para el mercado Y compartir con el mercado estos maravillosos productos Si vamos más allá de la papa Así en sus variedades vamos a encontrar muchas variedades de oca Muchas variedades de huyucos Muchas variedades de masas Y así podemos ir señalando diferentes tipos de granos Menezas y todo lo demás Creo que hay una gran tarea y hay un gran esfuerzo De reencontrarnos con nuestro pasado Con nuestra historia Con nuestros alimentos ancestrales Que son muy saludables Y que son envidiados en otros países Entonces está bien que podamos consumir alimentos que vengan de otros lugares Todo lo demás Normal, acompañamos nuestros arroz, nuestros ríos Pero creo que siempre hay que empezar a darle una nueva mirada A lo que tenemos nosotros en nuestra biodiversidad Y hacerlo parte de nuestra alimentación Y sería una forma de recuperar nuestra identidad también Si tuviésemos la apertura de lo de fitosanitaria En el mundo desarrollado Que podría ser el potencial consumidor Y tuviésemos el apoyo de certificaciones De comercio justo Y de producción limpia Sería un negocio redondo Por supuesto que sí Porque también eso no solamente es cuestión de que certifique Y hay que Tiene que haber todo un programa del gobierno Que acompañe a poder nosotros liberar todo eso Es como el tema de la mosca No sale una fruta Mientras no esté certificada que esté libre de mosca Y que hace el gobierno Una vez que consigue el mercado Y la apertura del mercado Para napalm O algo que todos han sido tramitados Como protocolo de fitosanitaria Mientras no salía Implementa un programa De implementación para Erradicar la mosca en la fruta Y certifica un territorio Que es libre de mosca Y simplemente esas frutas Empiezan a ser admitidas en nuestros países Eso no es la tarea con la papa Solamente que Posiblemente los actores de la sierra No estamos en la prioridad del gobierno Y todavía todo es prioridad De agricultores de la costa Eso es un poco Que nosotros vemos de esta manera El cultivo de la papa Y la preservación de la biodiversidad Digamos Pregunto Se da digamos En pequeños En pequeñas parcelas Se da digamos En pequeñas localidades En pequeñas quebradas En pequeños valles Las papas en general Hay varios tipos de agricultores Pequeños agricultores Medianos y grandes La verdad Hay los grandes agricultores De papa en general Especialmente las papas blancas Están a lo largo de la costa Donde se produce papa A discreción Y en la sierra Hay medianos y pequeños agricultores Que son los relativos Donde también hay papas híbridas Papas blancas Como también hay papas especiales Entonces En si es En general todo eso Pero Si nosotros Algún día vamos a cortar Vamos a cortar los productos especiales Lo que se hacen las montañas En la sierra Hay pequeña y mediana Y esa es digamos La cobertura de por papa Básicamente ese tipo de productores Y ahí digamos Le corresponde un rol Importante también A la familia Digamos en cierta forma Cultivar papa Presumo yo A esa escala Es como cultivar café Café especial Café de calidad En la mano del hombre En el buen cariño A la tierra Siempre El trabajo De hacer papas En las montañas del Perú Es una labor de familia Participan los niños Los hijos Las mamás Las hermanas Los varones Cada uno con su rol En lo que puede Entonces Así se ha preservado Por muchas generaciones Estos alimentos Así se han cuidado Y hasta ahora están ahí Que son Necesito unas joyas Para poder disfrutarlas Y Y Hay mucha comunicación Con Con la tierra Hay un Eso es parte De la cosmovisión andina De los agricultores De proteger Al Al espacio Y al medio Que nos da vida Que nos da alimento Que es la tierra La Pachamama En ese sentido Hay una perfecta Comunicación Y Relación Con Entre el suelo Y el hombre Entremos entonces Un poquito ahora A la parte De la tecnología Y digamos Y si pudiese Zampear un poquito Se ha estado llevando Desde hace muchos años Material genético De la papa Que es innumerable Y países extranjeros Se lo llevan Digamos Le dan una innovación Tecnológica Y lo patentan Como suyo Ese es el drama Que estamos viviendo No es cierto Con todas las variedades De papas nativas O no todas Con gran parte De las variedades De papas nativas Que tenemos ¿No es así? Por supuesto que sí Reafirmo lo que usted señala En el sentido de que En Perú Se ha instalado Un centro de operaciones Que se llama Centro Industrial de la Papa Que aglutina Muchos países De primer mundo Que tienen recursos Importantes Junta el dinero Y a los que Lamentablemente El doctor Ochoa Ha entregado Todo el banco Germoloso Aquel Ha contaccionado En el Perú Y fuera del Perú Ellos tienen Bajo su costaria Estos materiales La manipulan La reproducen Dicen que la están Construyando La están guardando Pero aparte De hacer todo eso Yo sospecho Y afirmo Y que lo desmientan ellos Que lo han diseminado En todo el mundo Ese centro de la capital Es un espacio Supranacional Nadie puede decirle Que es lo que debe hacer Y que es lo que no debe hacer Cuando nosotros Hemos empezado A hacer una serie de reclamos Es decir Que no nos hacen caso Porque no están Dentro de un territorio Que podemos decir Las cosas que deben Y no deben hacer Lamentablemente Y en esto Hasta ahora El Ministerio de Agricultura Y el gobierno No se pronuncia Los últimos tratados Libre de Comercio En varios de sus puntos Estipulan La protección A los derechos De propiedad intelectual Y la obtención De este tipo De variedades De esfuerzos De rastras De alimentos De productos Debe ser protegido Así como Lo que se protege En muchas cosas En la propiedad intelectual Es parte de los acuerdos De los tratados Libre de Comercio Lamentablemente En el tema de la papa Nadie dice nada Es como el tema Que nunca se ha protegido En el régimen de las variedades Nunca se ha protegido Con algunos instrumentos Como la adopción de origen Y bueno Aquí hay un centro De operaciones De muchos países Que les interesa De tener Acostado A muchas generaciones Durante 8000 años Para desarrollar variedades Y se lo ha llevado El año pasado En Italia Han patentado Una variedad De papa azul La delicia azul Entonces Y nadie dijo nada De noche a la mañana Los italianos Sacan una papa Con carnes azules Estados Unidos Ha patentado Igual Variedades Con pigmentaciones azules O sea Son digamos Es material genético Que se lo llevan A estos países Le hacen una reingeniería Digamos La mezclan Con alguna otra papa Y ya la patentan Como suya Y la comercializan Como suya Eso es lo que hacen En buena cuenta Y hacen mención A que es de origen peruano Yo por algunos medios De comunicación Me he enterrado De que En varios países Han ido patentando Variedades de papas Con pigmentaciones Que solamente Ese es un tema Que se han desarrollado Esas variedades En el Perú Pero la verdad Ahora han sido patentadas En otras naciones Eso significa Que algún día Vamos a pagarle Las regalías A esas compañías Por producir papas Con pigmentaciones De colores Y que es lo que estamos Haciendo nosotros O sea De que nos sirve Que somos centro de origen De la papa De que nos sirve Que somos nosotros El país de las papas Solo un pergamino Y para seguir conviviendo En medio de tanta pobreza Juntamente a tanta riqueza Solamente para eso No se cree Y donde están Las autoridades Donde está Donde El misterio de agricultura Donde está El misterio ambiente Donde está El misterio de cultura La papa debe ser Declarada directamente Patrimonio cultural Del país La papa debe ser Declarada Producto bandera Del país Entonces Hay muchas cosas El caballo peruano Tiene una historia De 500 años En el Perú Y es producto bandera Del país La papa tiene 8000 años De historia Y cuando va a ser Declarada Y cuando va a ser declarada Producto bandera No se No lo explico Bueno amigos Nos invito a ver Siembra alimentación Alimentación y desarrollo Con mi amigo Ricardo Montiagodo Gracias Siembra Siembra la tierra Con cariño Le das al pueblo ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa?